La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y la cosa se pone color de hormiga en los Estados Unidos. Adriana Braniff, voy contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar contigo. Igual, feliz de estar platicándote. Y sí, dices que las cosas se ponen color de hormiga y se están poniendo color de hormiga para Donald Trump. ¿Por qué? Pues hoy vamos a hablar de dos temas. Mira, uno es el tope de la deuda que ya se llega a un acuerdo, vamos a hablar de eso. Y el otro es cómo podría empezarse a desvanecer la aspiración de Donald Trump para su candidatura. ¿Cómo ves, Dore? Fenomenal, fenomenal. Vámonos con lo primero, el tope. Mira, vámonos con lo de Donald Trump, si quieres, primero. Ay, órale. Es lo que está ganando más reflectores. Bueno, resulta que surgieron nuevas evidencias, nuevas acusaciones en contra de un caso que ya estaba ahí sobre Donald Trump, que es el tema de los documentos secretos que se llevó. Estos top secrets que se llevó y que ya lo estaban investigando por ello, pero ahora se agrega un nuevo ingrediente, que es una grabación. Una grabación que nadie ha escuchado, o sea, que no es pública. La han escuchado solamente algunas autoridades, pero que ya se empieza a filtrar, que puede ser una prueba incriminatoria para él. Porque en esta grabación se dice, o sea, ya es de evidencia, o sea, se le escucha a Donald Trump hablando de que se llevó documentos a la Casa Blanca que contenían un plan secreto del Pentágono para atacar a Irán. Y que él sabía que eran documentos secretos, que no los podía desclasificar y que aún así se los llevó. Y esta grabación se realizó en una reunión que tuvo ahí en el verano del 2021 en su club de golf de New Jersey, que se llama Beth Minster. Y estaba ahí hablando con otra persona y reconoció que se quedó con estos documentos sabiendo que no los podía desclasificar. Entonces, esto ya es incriminatorio, porque ha dicho en numerables ocasiones que él desclasificó todo lo que se llevó. Que se lo había llevado ya desclasificado y que entonces esto no significaba ningún delito cuando se lo decía al FBI. Cuando se lo llevó a Mar-a-Lago. Esta grabación pues confirma eso, Pedro Dore, que sabía que eran desclasificados, que eran clasificados, que no los podía desclasificar. Y esto pues es muy, muy, muy dañino, muy dañino para él. Y esto se está sumando a, dentro de esta historia, al otro asunto que publicó en su momento el Wall Street Journal. Donde decía que cuando, un día antes de que llegara el FBI a su casa, ahí en Mar-a-Lago, a West Palm Beach, publicaba este diario, que dos empleados de Donald Trump movieron las cajas. Las movían para que no las encontraban, las escondieron. Esto así como un asunto de jugar a las escondidillas, pero que es tremendo. Y esto es un delito de obstrucción de la justicia. Ahora se agrega este nuevo elemento, esta historia de los documentos secretos, que es no mentir. Y que ya la tienen en su poder los fiscales federales y que podría esto ser muy dañino para él. La pregunta que seguramente te estás haciendo, tú, Dore, y todos los que nos escuchan, pues es si esto va a hacer que los republicanos volteen a ver a otro candidato. Por ejemplo, a Ron DeSantis. Que hasta ahora, pues, la popularidad del presidente Trump no ha quedado mermada, a pesar de todas las evidencias que ha habido. Que si el ataque al Capitolio, que si las grabaciones en Georgia, donde se veía o se escuchaba que Donald Trump quería que le quitaran votos a Joe Biden, que si el abuso contra la mujer que lo acusó recientemente de haber abusado de ella en Nueva York, que si el tema de Stormy Daniels cuando le pagó su abogado para su silencio, todo esto nada ha afectado a Donald Trump. Pero este podría ser clave, esto sí podría ser clave para que los reflectores cambien a ver a otro aspirante. Y ese aspirante, el más probable, pues es Ron DeSantis, pudiera ser. Y además agrégale que ya esta semana, y la que entra, van a entrar dos aspirantes más. Se trata de Mike Pence, su ex vicepresidente, y Chris Christie, que también los dos, pues, eran aliados fundamentales de Donald Trump. El tema de Pence es interesante porque lo va a hacer el 7 de junio ya, que me parece el miércoles, la semana que entra. El día de su cumpleaños, por cierto, va a lanzarse. Lo hace interesante esto porque se va en contra de su ex jefe, que era Donald Trump. Se va a enfrentar con él en las primarias, y es su antiguo compañero de fórmula, que se enemistaron justamente cuando le pedía a Donald Trump que no certificara a Joe Biden como ganador de las elecciones. Y entonces ahora se va a enfrentar con él, lo cual me parece muy interesante. Pero la carta fuerte sigue siendo, Dore, Ron DeSantis. Porque a Ron DeSantis no solamente quiere quitarle la candidatura a Donald Trump, sino quiere deshacerlo políticamente. Y eso, pues, se está tratando de hacerlo. Así es que eso se pone interesante. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Y ese es el primer tema que quería tratar yo contigo acerca de qué está pasando con las candidaturas, cómo se están acomodando las cosas. El otro tema interesante, pues, es este el tope de campaña, el tope de la deuda que estábamos hablando en un momento, que tenía a los estadounidenses, pero con el alma en vilo. Porque si llegaba la fecha del lunes que entra, 5 de junio, sin un acuerdo, que ya está caminando, por cierto, sin un acuerdo, Estados Unidos se quedaba sin dinero para hacer frente a sus gastos. Lo cual es desastroso, desastroso, Dore. El hecho es que ya ayer por la noche se vota esto en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pasa por un amplio margen, 314 en contra de 117. Es decir, bueno, esto hay que verlo porque, pues, tanto demócratas como republicanos se pusieron de acuerdo a favor, a favor de Estados Unidos, que es finalmente lo importante, ¿no? No pensando en ellos, sino pensando en el bien del país. Y esto evidencia también que Joe Biden es un muy buen negociador, que logró convencer a su caucus demócrata más radical de que tenía que ceder en algunos gastos gubernamentales para poder llegar a un acuerdo con Kevin McCarthy. Primero convenció a Kevin McCarthy por teléfono, lo cual es muy bueno. Y también Kevin McCarthy tiene su crédito, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, porque logró convencer a su caucus republicano más radical también. Y llegaron a un acuerdo, se vota y ya pasó ahí en la Cámara de Representantes. Esto me parece que es un buen paso. ¿Qué sigue ahora, Dore? Pues ahora este drama pasa ya a la Cámara de Senadores, que tiene su mayoría demócrata. Entonces sería más fácil. Y ahí está Chuck Schumer, que es justamente el líder de la mayoría demócrata en el Senado, donde ya dijo y declaró que va a hacer todo lo posible para que esto pase rapidito. Y cuando decimos rapidito, es rapidito en lo que contamos, una, dos, tres, porque el próximo lunes ya es la fecha donde se quedan sin dinero el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a los pagos. Así es que eso estamos esperando en las próximas horas. Pasaría al escritorio de Joe Biden si pasa ya en el Senado, lo firmaría y todos podrían respirar tranquilos finalmente. ¿Cómo ves, Dore? Pues muy bien. Bendito sea Dios, porque sí nos traía a todos colgados de un hilo. Yo no me quiero imaginar Estados Unidos sin recursos. Sería la cabosa. Y por otra parte, en materia de candidatos presidenciales, se está poniendo bueno el asunto, porque hay buenos candidatos, otros que obviamente no. Y el caso de Donald Trump, ¿cómo puede ser que con tantas acusaciones, con tantas acusaciones, que aparte le siguen saliendo, cuando pensamos que ya había llegado al límite de las acusaciones, llega y le sale otro trapito al sol? ¿Cómo puede ser que con eso sobre el lomo se pueda seguir queriendo lanzar de presidente y que tenga apoyo, Braniff? Sí, eso es lo que llama la atención muchísimo. Están diciendo que esto último, que agrega un ingrediente a la acusación que había, que era de los documentos secretos, sí podría bajarle popularidad. Ya se empieza a escuchar a los analistas diciendo que Ron DeSantis es el bueno, aunque todavía está muy por arriba Donald Trump, pero empieza a disminuirse. Por ejemplo, la que era su jefa, su vocera en la Casa Blanca, McKennany, una güerita, no sé si te acuerdas de ella. Sí. Que lo defendió en todo, ¿no? Es así. Ahora sí que son como los voceros ni voceras de Donald Trump, eran como escudos, donde venían todas las balas y las paraban a como diera lugar. Bueno, ella después ya se va a trabajar a Fox News, es ahí comentarista, y se le ocurre, se le ocurre, o no, no se le ocurre, o sea, es que es la realidad. Da la noticia de que ya el gap, la brecha entre Donald Trump y Ron DeSantis empieza a disminuir un poco, y esto enfureció a Donald Trump, que atacó en su red social, Truth Social, a McKennany, diciéndole que trae datos falsos, que no puede ser. Entonces ahí vemos algo que me parece muy interesante, porque estamos viendo que Donald Trump tiene la misma ideología que vemos, por ejemplo, en México, donde la lealtad es lo principal. O sea, es la versión estadounidense, iba a decir gringa, pero ese es un denotativo, ¿no? Es la versión estadounidense del 90% de lealtad, porque la lealtad pues es importantísima para Donald Trump. Lo vemos aquí con este ejemplo de McKennany, que siendo su aliada y su vocera, pues da una noticia y bueno, van todos los ataques contra ella. Lo vemos con Ron DeSantis, que él lo impulsó para ser gobernador de Florida y que ahora siente que lo está traicionando y le dice traidor y le pone apodos y lo quiere destrozar políticamente porque se le ocurre intentar quitarle la candidatura. Es un ego, un ego del tamaño del mundo, del mundo. Adriana Brené, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dora, que tengas un excelente día y inicio de mes, primero de junio. Qué cosa, ¿no? O sea, ¿a qué hora? Ya estamos en junio, mitad de año. Que paren esta hora de la fortuna que ya nos mareamos, ¿no? Sí, 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 como dice Mafalda, que paren el mundo, el tren o el mundo, ¿no? Que yo me bajo, yo me bajo. Gracias, mi Braniff. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Dos, comenta en Central FM Equilibrio. Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. Tres, comparte en tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.